Después de intensas horas de negociaciones entre los compromisarios de los partidos que se declararon bancada de gobierno y que apoyarán la agenda de Gustavo Petro, quedó definida en manos de quienes quedará la presidencia del Senado durante los próximos cuatro años. Una vez lograda la tarea de conformar mayorías, el pacto histórico lideró los acuerdos. En ese sentido, Roy Barreras, de la coalición que llevó a Petro al poder, se ratificó como el primer presidente del Senado para el periodo legislativo que está por iniciar este próximo 20 de junio. El presidente Gustavo Petro tiene hoy gobernanza, tiene gobernabilidad. Hemos cerrado las negociaciones con el Partido Verde, con el Partido Comunes, con el Partido Conservador, con el Partido Liberal, con el Partido de la U. En el segundo año lo sucederá en el cargo Angélica Lozano, Ariel Avila o Intia Asprilla, que hacen parte del zonajero del Partido Verde. En el tercer año asumirá Carlos Andrés Trujillo del Partido Conservador y para el cuarto año, que estará en manos del Partido Liberal, se barajan los nombres de Lidio García y Fabio Amín. Pero mientras en el Senado todo ya quedó resuelto, falta por definir quiénes dirigirán en la Cámara de Representantes. Allí tres fuerzas políticas buscan la presidencia para el primer año. Una de ellas es el pacto histórico. El pacto histórico se reafirma en que en la Cámara de Representantes el primer año de la presidencia debe recaer sobre el pacto histórico. Pero la Alianza Verde también reclama ese lugar. Digo firme en intención de asumir la presidencia de la Cámara de Representantes el primer año, porque durante cuatro años consecutivos hemos estado dentro de los mejores congresistas del país. Para el Partido Liberal, que recientemente se declaró partido de gobierno, es clave tener el primer año de la presidencia para acompañar la agenda de Gustavo Petro. Es bien sabido que el pacto histórico inicia en Senado. Hoy estamos solicitando que en Cámara de Representantes sea el Partido Liberal quien inicie con presidencia. Este lunes inicia la negociación entre los partidos con presencia en la Cámara de Representantes y que se han declarado bancada de gobierno. Aún se espera qué camino tomará cambio radical para determinar si esa colectividad es incluida dentro de los acuerdos.